Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento número 72 que se titula El gobierno de un planeta vecino. Tiene 12 secciones y está dictado por un Melquisede. ¿Cómo es ese planeta vecino que no nos dice su nombre? Existe un planeta vecino que también se descarrió por la desleactad de su príncipe planetario durante la rebelión de Lucifer. Sección número 1. La Nación Continental. En este planeta hay varios continentes, pero existe uno alejado de los otros en el que habitan 140 millones de personas. Es del tamaño de Australia. Este planeta tuvo la desgracia como la tierra de que su hijo material, Adán y Eva, también erraron, dejando a la esfera aislada como la tierra. Pero hubo un continente de esta esfera en el cual evolucionó una raza superior. Una mezcla de raza azul con amarilla con una proporción violenta. Es autosuficiente y casi no exporta ni importa. Tienen un ágil comercio interno. Es rico geológicamente. Evitan el comercio para evitar hostilidad con los vecinos continentes menos progresistas, porque son razas inferiores. Luego que tuvieron monarquía, tuvieron una transición paulativa hacia un gobierno representativo. Al principio quedaron los reyes como meras figuras sociales o sentimentales. Luego desaparecieron al agotarse la línea descendiente de varones. La república actual lleva solo 200 años. Ha habido una progresión continua. La duración media de vida es de 90 años. Sección número 2 La organización política El gobierno central consiste en una fuerte federación de 100 estados relativamente libres. Cada estado elige a sus gobernantes cada 10 años. Ninguno puede presentarse a reelección. Los jueces estatales son designados a cargos vitalicios por los gobernadores y confirmados por sus cuerpos legislativos. El gobierno federal abarca tres divisiones coordinadas. Ejecutiva, legislativa y judicial. Las ciudades no rebasan el millón de sujetos. La organización municipal es simple y directa. La rama judicial se divide en cortes menores para asuntos municipales, cortes supremas para el gobierno federal y cortes federales para litigios nacionales. También están los tribunales de familia, tribunales de enseñanza y tribunales de industria. La división legislativa se divide en cámaras altas compuestas por industriales, profesionales, agricultores y otros. Y la cámara baja compuesta por políticos y filósofos. Y la tercera cámara está compuesta por veteranos de servicios cívicos y personas de mucho prestigio. Sección número 3 La vida de familia Existen prohibiciones. Dos familias no pueden vivir bajo el mismo techo. Las habitaciones colectivas están prohibidas. Los solteros viven en clubes y hoteles después de los 30 años, creo. Cada familia debe tener como mínimo media hectárea de terreno. Existen normas familiares también. Hombres y mujeres deben asistir a una escuela para padres. Las familias tienen por medio de cinco hijos. El hogar es la institución más importante del pueblo o ciudad. La educación sexual se da en el hogar. La educación moral la dan los sabios. La educación religiosa la dan los padres. La religión es pública solo en las escuelas de filosofía. Es decir, no existen iglesias. Existe alguna característica en la práctica de la religión. Por ejemplo, se realiza el esfuerzo por conocer a Dios y servir a los semejantes. No existen las iglesias. La religión y el Estado están separados, pero la religión y la filosofía están unidos. Existen consejeros espirituales que revisan los hogares para comprobar si se están formando bien los hijos. Algunas de las reglas sociales incluyen lo siguiente. Los hijos dependen legalmente de los padres hasta los 15 años. Después se les inician responsabilidades cívicas. El derecho al voto se ejerce a partir de los 20 años. Después de los 25 años se pueden casar. A los 30, si no, los que no se han casado abandonan el hogar. Las leyes de divorcio son iguales para todos. Y es un proceso demorado que tarta más de un año. Sección 4. El sistema educativo. El sistema de enseñanza es obligatorio en este continente. La dirección de la escuela es una réplica del gobierno. No se usan libros. Se enseña a la vez que practica en granjas y talleres. De las cosas que producen se abastece parte del país. Se estudia desde los 5 a los 18 años. Se estudia una materia a la vez. El objetivo principal de la educación es que cada ciudadano aprenda a ganarse la vida. Los retrasados mentales se les enseña la agricultura y se les lleva a vivir en granjas. No se les permite reproducirse. Todos los alumnos que salen de la escuela con 18 años son hábiles artesanos. Es cuando comienzan a consultar libros y adquirir conocimientos especiales en escuelas superiores. Los viajes de vacaciones forman parte del plan educativo. Hay un mes al año de vacaciones para toda la familia. Y el año en este continente tiene 10 meses. Sección número 5. La organización industrial. En este continente, de este planeta vecino, los trabajadores se van convirtiendo cada vez más en accionistas de todas las empresas industriales. Y cada trabajador inteligente se hace poco a poco en un pequeño capitalista. Actualmente se están aminorando los antagonismos sociales. Y está aumentando a la paz y a la buena voluntad entre todos. Los tribunales de las industrias toman medidas y leyes industriales para beneficio de los trabajadores. La semana es de 5 días. Trabajan 4 y descansan 1. Cada 10 años se ajusta y decretan las horas legales de la jornada diaria. Actualmente laboran 6 horas cada día laboral. Hace 200 años el motivo de lucro dominó la industria. Pero hoy día está bastante regulado. El trabajo se está convirtiendo cada vez más honorable en este continente. Ellos desprecian la sociedad, así como la riqueza inmerecida. El tiempo de ocio lo aprovechan bien en actividades de valor personal, familiar y colectivo. Su principal ambición es el servicio público y servir al prójimo. Sección número 6. El seguro de vejez. Hay un tipo de caridad que destruye la dignidad humana y es mantenerlo pudiéndose productivos. En una nación donde el promedio de vida es 90 años, todas las personas deben jubilarse a los 65 años. Aunque con un permiso especial pueden seguir trabajando hasta los 70. Los mutilados psíquicos o inválidos lo pueden hacer a cualquier edad. Las ganancias de un día al mes se usan para la jubilación y son recaudadas por el gobierno federal. Las minas dedican el beneficio sobrante a las pensiones. A los ricos se les exige dar fondos para las pensiones. La obtención de riquezas naturales también se dedica a dar fondos para las pensiones. Los fondos de pensiones son administrados por el gobierno federal a través de 10 departamentos regionales. Desde hace mucho tiempo esto se ha hecho honradamente. La traición y el asesinato son castigados severamente. Y en este planeta, en este estado del planeta, del planeta vecino, la deslealtad social y política se considera el más infame de todos los crímenes. Porque la deslealtad social y política va en contra del mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sección número 7. El sistema tributario. El gobierno federal es paternal solo en lo que concierne a pensiones. Los gobiernos estatales se procura más por el ciudadano individual. Y los gobiernos locales son más paternales o socialistas. La subdivisión municipal se ocupa de la salud, de las medidas sanitarias, de los reglamentos de construcción, del embellecimiento, del suministro de agua, del alumbrado, de la calefacción, del esparcimiento de la música y la comunicación. Las ciudades no tienen atribuciones para ganar, para agravar impuestos, ni pueden contraer deudas. Reciben fondos de las tesorerías del estado. Las fuerzas policíacas son sostenidas por los gobiernos estatales. Los bomberos se financian a través de fundaciones. Los ingresos del gobierno federal proceden de cinco fuentes. De los derechos de importación, de las patentes, de impuestos sobre la gerencia, de equipo militar y de recursos naturales. La comisión que administra y coordina todo esto se elige en grupos de un cuarto cada seis años. Y todo el grupo elige a su director por ese tiempo. Hace tiempo que todo esto se está haciendo honradamente. Sección número ocho. Las escuelas superiores especiales. Comienza a los 18 años. Están organizadas como sigue. Uno, escuelas de administración pública, que a la vez está dividida en tres. Nacionales, regionales, estatales. Dos, escuelas de filosofía. Están afiliadas a los templos de filosofía y están relacionadas con la religión. Tres, instituciones de la ciencia. Están vinculadas con las industrias. Se administra bajo 15 divisiones. Cuatro, escuelas de capacitación profesional. Conta de 12 profesiones de capacitación técnica. Cinco, escuelas militares y navales. En este continente hay 25 centros militares costeros. Se capacitan en defensa nacional. Los que entran antes de los 25 años necesitan la anuencia de los padres para ser admitidos. Sección número nueve. El esquema de sufragio universal. Se vota a partir de los 20 años. Hay dos grupos de electores. Un grupo según su profesión y otro grupo según su inclinación política, filosófica y social. Los ciudadanos que han prestado servicios especiales y tienen un prestigio reconocido poseen 10 votos extras. Los condenados o corruptos no tienen derecho al voto mientras cumplen condena. Los cuerpos electorales están formados por grupos unificados e inteligentes. Las escuelas administrativas pueden solicitar que se prive de votos a los que han perdido el juicio, o que son ociosos, o que son apáticos a la sociedad, o cosas similares. Ellos creen que el dominio de la mediocridad pone fin a una nación. El voto es obligatorio y no ejercerlo provoca fuertes sanciones. Sección número diez. El combate contra la delincuencia. A los anormales o criminales comunes se les divide en sexo y se les ingresa en colonias agrícolas, donde se atiende a sus necesidades. Los criminales reincidentes, alienados, incurables y traidores son condenados a muerte. Sección número once. La preparación militar. Los graduados de las escuelas militares pueden ser nombrados guardianes de la civilización. Existen siete rangos de estos guardianes. Hay un consejo de 25 miembros que regula todo el ejército. A los militares también se les enseña un oficio y se les da formación musical. El servicio militar en tiempos de paz es voluntario. Este continente posee un poderoso ejército, pero solo para protegerse de la hostilidad de los países vecinos. Nunca usa la fuerza para agredir ni para invadir. Sección número doce. Las otras naciones. El planeta vecino tiene once continentes. Uno es superior, el que ya hemos explicado, pero el resto es incluso inferior a la tierra. Este continente civilizado, explicado previamente, está ahora enviando embajadores y misioneros a las naciones inferiores. Pero creemos que está a punto de cometer un error, porque estas naciones inferiores creen que quieren imponer su cultura y su religión. Y realmente parece que no están preparados, puesto que aún no han tenido un hijo magisterial. Urantia está más preparada por haber recibido el Espíritu de la verdad cuando el auto-otorgamiento de Cristo Micael. Y aquí termina este documento, así que los espero en el próximo.